A revisar lo que ocurrió en Samaná, los mayores daños de este huracán María fueron a viviendas, servicio eléctrico y también a las carreteras. Shaira Castillo estuvo en esa provincia, tiene los detalles a continuación en la siguiente historia. Una provincia turística y sus principales atractivos sufrieron los embates de María. Turistas evacuados en las terrenas, aquí se afectaron algunos hoteles y en el pueblo el malecón completamente inundado. El tramo de carretera desde Punta Popi hasta Las Ballenas, que básicamente es una zona comercial turística, ya hay parte de la carretera que ha sido socavada. El ministro de obra pública que nos ayuda, que no podemos resolver esto de manera parcial, porque Samaná es un municipio turístico y no podemos tener eso cada vez que hay grandes torrenciales de agua. Pero la localidad más afectada fue Loma Travesada, tanto que fue la única en Samaná visitada por el presidente Danilo Medina. 60 familias perdieron su hogar. 75 personas con un número ascendente van a permanecer en las aulas, porque no tienen a dónde ir. En El Limón, el río se desbordó causando inundaciones. La situación es que el puente y que no hay quien lo haga, que nada más dicen sí, no hacen nada. Aquí nadie hace nada, nada más vienen a tumbar los palos de la orilla de los ríos, a joyar el río Enquín, cogen sus millones y se van. Postes caídos, árboles y hojas de zinc obstaculizaron el tránsito en las principales carreteras. Este viernes brigadas ya trabajaban en restablecerlo. La gente no pensaba que esto iba a ser tan fuerte. A la gente se le llevó unos cines y se mojaron la cama y eso. Hubieron muchas viviendas que perdimos más o menos lo que teníamos entre las casillas. Desplazados hubo unas 2.000 personas, la mayoría a casa de familiares y amigos. Mucha casa afectada, mucha persona desplazada. La provincia duró casi 24 horas sin luz y aún algunas zonas permanecen sin electricidad. Shaira Castillo N, CDN.